Ya se lo puso, ya se lo puso, parece Kirby Eso pues nada, eso parece uno de estos De los Kirby's estos Ah pues miramelo, mira ¡Hangry's al ataque! Es que se ve bien cagado así Ya tiene 5 o no Es que este pájaro no tiene nada de pájaro Vean, tu chingadera Tu chingadera eso no tiene nada de pájaro Enrique, enrique de Janeiro Ni más ni menos ¡Gané! ¡Guau! ¿Eso es de Mario? ¡Cáete! Que ritmo, que ritmo llevas eh Ya está llegando a tu puente, ya está detrás de ti ¿Qué quieres? ¡Uff! Me quedé sin bloque, bueno Si Ahí se pone... Va, va Creo que se va a comprar algo, bueno Espada de diamante, si Vamos hasta con Fiuntick Es... Me quedé sin bloque ¡Gracias! ¡Muy! Me quedé sin bloque ¡Muy!